Bueno chicos, bife de chorizo. Vamos a hacer, les propongo, los scones para acompañar. Ah, algo que está buenísimo. Vos te haces los scones, lo sabrías. Sí, ahí. Y queda muy bien ponerle, por ejemplo, un poquito de queso crema o queso blanco, con alguna hierbita. Está muy bien. ¿Lo vas a poner acá o te lo llevas? No, 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 no. ¿Ustedes querían comer? No. Gracias. No está comiendo las nueces, Riffle y se come todo lo que hay en la mesa. Hay que probar. Tenemos que ver. Son muy ricos. Gracias. Ay, se lo manda. Ah, qué bien. Comenlo con vida. Es una cría de sapos. Mira, decime qué se siente. Ah, hambre con vida. Ahí va. ¿Cómo estás en la frecuencia? Me voy a poner... ¿Lo vas a operar? Guante, no, porque no tengo ganas de... De tener que lavarme mucho después. Este es el unpe de chorizo. ¿Te acordás de dónde sale? Bueno, de la vaca. De la vaca. ¿Me tengo un cuchillo? Mira, me di chino. Le voy a mostrar a la gente rápida. ¿Cómo mueve eso que no tiene? Parece que lo va a... ¿Qué hace, Pino? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Está mucho más flaca el chino. Agáchese bien. Bien, bien, como me gusta. Ahí está. Bueno, esto acá, miren, esta es la nalga. En serio, lo digo. Si el chino fuera una vaquita, esta es la nalga. ¿Vieron que acá hay costillas? Sí. En un momento, si te tocas, se terminan las costillas y hay vértebras. Desde la cadera. Ahí. Cadera. Venga, tu bebé, mi bebé. Cadera. Hasta donde empiezan las costillas, esto es el bife de chorizo. El bife va desde la cadera hasta acá. Ay, no le clave. ¿De acuerdo? Entonces, acá está el bife de chorizo, acá atrás. En el medio está el ojo de bife y acá está el bife ancho. ¿Ok? Y acá está la tequila. Bien. Vamos a hacer así. No tiene entonces costillas, es la parte de vértebras. ¿Cómo vamos a hacer este bife? Vamos a hacer un bife al horno. Yo lo compré. ¿Sabes? Te cuento esto. Lo pagás el mismo precio con qué. Con hueso que sin hueso. Bien. Entonces, si vos querés, te animás, esta parte va a ser muy simple. Todo lo que veas grasa, se la vas a sacar. Grasa pura se la vas a sacar y chao. Ahí no hay mucho para hacer. ¿Sí? Algo para poner la grasita. Entonces, lo que vamos a hacer es así. Vamos a deshuesar. Para deshuesar, paramos el bife. Cuchillo. Siempre ves ahí. Vamos a hacer que el cuchillo corte contra el hueso. Así. Siempre. Así no arruinamos la carne. La mano que no sostiene el cuchillo empuja hacia afuera. ¿Ves? Ahí. Empuja hacia afuera para separar la carne. Ahí. Mirá. Entonces, se va saliendo sin problema. Ahí. Ahí. Voy tirando. ¿Ves? Así. Muy bien. Vamos. ¿Una más? Una. Dale. Ahí. Vamos. Estaba así para vos, mi amor. Hueso no lo vamos a eliminar. Lo vamos a guardar. Una vez que está el hueso, directamente voy a rellenarlo. Es muy simple. Fíjate. Vamos a agarrar. Esto que estoy viendo que hay es hueso. Grasa. Todo lo que vea que es grasa, afuera. No la guardes. Mirá. Mirá esto. Un montón. Mirá. ¿Sí? Si dejo eso, no va a estar bueno. No gano nada. Entonces, grasa afuera. Acá me dedico un segundo a limpiarlo un poquito. ¿Sí? Por acá afuera, si veo que tiene demasiada grasa, lo limpio. Me pongo ahí tranquilito. Esta grasa superficial, le decimos afuera. Chao. Chao. Chao, grasita. Así me gritaban en el bar. ¿Qué? 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 ¿De verdad? ¿Por qué será? ¿Y me hacían bullying? No. En este momento no se decía. ¿Sí? No, te cargué. En mi barrio siempre dijimos bullying. Claro. Se decía así. ¿Eh? Nosotros allá en Florida siempre hacíamos bullying. Ah, qué bien. ¡Pionero! ¡Qué top! Ahí. Miren, 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 miren. ¿Cómo saca la grasa? ¿De qué grasa? No, bueno, acá sería fácil agarrar y decirle saco toda la grasa y chao. Pero la verdad que le quiero dejar una capita exterior. Apenas. Apenas. Para purita. Sí. Para purita que le gusta la grasita. Ahora. Bien. ¿Les gusta ahí? Bien. Muy hermoso. Esta me está molestando, gracias. Bien. Vamos a empezar a rellenarlo. Fíjate. Fíjate, por favor. Voy a sacarle una tapa. Ahí. La, 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 la. No sé a quién le dejes. A ver, un crimen ahí. Esto es para rellenar y que sea fácil y simple. Acordate, no tiré, ¿quién? El hueso lo tengo a mí derecha. Sí. Porque vamos a aprovechar estas cocciones. ¿Eh? Que lo que le dan, lo voy a cocinar en el mismo hueso. Y tiene una diferencia. Realmente, cuando cocino en el mismo hueso, ¿ves? Lo único que dice acá, grasa afuera. Si querés le saca más grasa, más grasa. Eso no hay problema, ¿eh? Bueno, ahí. Saca toda la grasa, posible. No, no, toda la grasa no. Toda la que pueda, toda la que pueda. No, no, un poco. La que es gruesa, sacamos. No me presione, Purita. Sí, lo presiono. Creo que sí. ¿Y qué? ¿Y qué? Lo presiono, ¿qué pasa? Viste y yo sabía, no era. ¿Viste que dije un poquito así? Combate. Un poquito nada más le voy a dejar. Claro, un poquito porque a la gente le gusta el gustito de la grasa. TAMBÉN HAY QUE DARSE EL GUSTO. HAY QUE DARSE ALGUN GUSTO. UDED NO SE DA ALGUN GUSTO. MUCHO GUSTO. CUÉNTENOS UN GUSTO QUE SE HAYA DADO HACE POCO. HACE POCO. ESTÁ A PUNTO DE CARAMELO POR LO QUE YO PERSIGO. FUI CON MI CHICO, ANDAR EN BICICLETA. UNA BICICLETA. UNA BICICLETA. UNA BICICLETA. UNA BICICLETA CON CANASTITO DE PASEO. ME PARECE MUY BIEN. VAMOS A HACER ASÍ. VAMOS A RELLENARLO. TODAVÍA, LO ÚNICO QUE HICE SAQUÉ LA GRASA PERO CON UN POQUITO DE CARNE ASÍ CUANDO LO COCINE SE VUELVE A SOLDAR. POR EL OTRO LADO. VAMOS A IR PREPARANDO ALGUNA COSITA QUE NECESITO PARA RELLENAR. AMEN. AHÍ. CUCHÓ, CUCHÓ, CUCHÓ. MESIOR CUCHÓ, CUCHÓ. MESIOR CUCHÓ, CUCHÓ. AHÍ. AJO, MIRA. SAL PARA QUE ACTUBE COMO QUÉ. COMO SI FUERA ARENA. AHÍ, MIRA. QUIÉ. MENTIROSO. CORAZÓN MENTIROSO. VAMOS A HACER UNA PASTA. DE AJO. VAMOS A HACER UN DIFER, UN DIFER RELLENO. ¿Saben qué es increíble lo que hace la producción acá? ¿De qué mañana? Por petarla a la princesita No es fácil No es fácil que quiera venir Que acá contá, cantar Pueda tener la posibilidad Yo diría el privilegio de poder preguntarle Cómo anda su vida Dicen que estuvo en Córdoba Acá un esfuerzo de producción ¿Saben qué? No sabemos cuánto le pagamos Pero dijo yo No me importa Si voy a estar ahí con los chicos de qué mañana Voy No le importa nada ¿Ok? Bueno Rellenar la carne Ladies and gentlemen Hago, calculo la mitad de la altura Para hacerme un bolsillo No salgo por acá atrás Si no sonamos, ¿eh? Porque la idea es que sea fácil rellenar Que no sea un lío Que después se te sale todo el relleno por todos lados Que tenés que andar atando Cociendo con una aguja Si te enseño eso No lo haces nunca más Acá la idea es darte ideas Innovadoras para la casa Para que disfrutes en tu casa ¿Sí? Ahí Mirá Buen bolsillo Bien La guarda más La estoy robando Fíjate ¿Vieron el ajo en pasta? ¿Qué le pusiste? Fíjate ¿Qué le pusiste? Una manteca Es una manteca ¿Cómo lo viste con la Yeye? Es una manteca Dame el capucho Dejala que partimos, nene Yeye, ¿me querés poner pimienta con la cabecita? Dejala a la Yeye Es una tormenta de fachas No me cuesta más No, no, dale bien vuelta a la cabecita No, no No se va a descogotar Dale Dale ¿Sigo? Sí No, vos es muy pesado ¿Cómo manejás, nena? No pique a veces Pero no me importa que sea la pimienta ¿Seguí? Dale, pará ¿Vieron, chicos? Me incomodás Dale ¿Sigo? Bueno, listo Va a picar un montón Sí Bueno, pará Yo sigo Pero si me das un escón Porque negociamos En este quiero decir No, lo necesito acá Es como mi escudo Así Está bien Bueno, muy bien Gracias Bien, bien, bien No, señora No, yo no voy a estacionar con la comida a nadie, chino Yo cocino Que coman los que quieran No hay problema Che Sal, pimienta y ajo Ahora vamos a rellenar con cosas simples Pero no te pierdas la parte donde viene con el hueso Y te explico el por qué queda mucho más tierna la carne Si la cocino en el hueso que directamente sin el hueso ¿Ok? Sí Bueno, chicos Vamos a empezar haciendo lo siguiente Tengo la carne para rellenar Te dije que la iba a cocinar con el hueso Pero ¿Qué? 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 ¿Qué ponía la carne en el hueso? ¿Y cómo la voy a poner? Esto era para que quede más tierna Te iba a explicar el por qué? Hay una explicación de por qué queda más tierna con el hueso que sin el hueso Bueno, ¿sabés qué? ¿Qué? Me vas a esperar un segundo porque si no no llego con las guarniciones ¿Sí? Y las guarniciones hoy están copadas Son buenas porque las podés aplicar en una parrilla para acompañar cualquier cosa o comer nada más ¿La morcilla tiene hierro? Sí La morcilla tiene hierro Yo sé que muchas embarazadas y demás les dicen Che señora o señorita, lo que sea, coma Hígado, morcilla, que la gente a veces no lo come porque dice Ay, no, me da medio Bueno, la morcilla tiene hierro y también el hígado Bueno, entonces voy a hacer una guarnición donde podés incorporar la morcilla Mirá, yo voy a agarrar un... Un pimiento Estaba poniéndolo, estaba dándolo vueltas para tratar de colocarlo en la parte que naturalmente quede... Apoyado Que no trate de darse vueltas La cara que más apoya, que la ves más segura, ahí Ahí Chino me va a ayudar One day, I need an office, office, couture office, s'il te plé Couture office, a couture de ça, s'il te plé Es bon, on va a facar Très vite, on va a travailler aujourd'hui parce que le tamro a la TV se... Bueno, que el chino te entiende Eh oui, y con también En bilingües Y vené a la France Menos mal ¿Vus a vené a Paris? Plaza Francia Bien Muy bien Bueno Ven de artesanías Por eso le digo Muy bien, sí, estoy emocionado La verdad que en la TV estoy cumpliendo sueños Sí, claro Tras sueños de conocer gente Nos conociste a nosotros Escuchalo Los conocí a ustedes, un sueño pero irrepetible, se lo juro He soñado Morrones Los morrones voy a hacer así, mirá Si les querés poner un toquecito más, sí, de sabor Directamente los morrones vamos a agarrar Vamos a ponerles un poquitito de choclo Este es un plus, un extra, ¿eh? No es que hay que hacerlo o hacerlo, sí o sí Agarrás maíz Ahí Les ponemos un poquito apenas de sal Si quieren, la seguidora del Twitter del comino, que enojo Le pongo un poquito, un poquito de comino y vamos a hacer nuestros morrones así, mirá Adentro, vamos a sacarnos esto y después morroncitos ahí, con maíz Aparte de maíz Morcillas Agarramos las... Pero escúchame, vos te das cuenta de que eso no va a entrar Acordate que la morcilla sí, como dice Ove, pero es sangre, es sangre que se cocinó ya Y es riquísima, por ejemplo, directamente como Cruda, ¿eh? La comes así cruda, qué rica que es, sobre un pedacito de pan, va perfecto Apá Entonces, morcilla adentro ¿Esto es rico? ¿Adentro? ¿Adentro? Un poquitito de cebolla de verdeo Sí Ahí Poquitito de queso de rallar Se va a fundir todo esto cuando cortes el morrón, queda espectacular Cascás un huevito Bueno, depende, vos decís, uy, es muy grande el morrón Cascás Dos huevitos Y directamente van a pasar por el horno A la vez se va a cocinar el morrón y el huevo Lo que no queda, la única solución, yo no les quiero mentir Si ustedes quieren que en el horno la yema quede cruda Directamente hay que agregarla la yema, último momento, o un huevo que lo haces en una plancha, último momento arriba Si no queda la clara cruda y la yema no se llega a cocinar Qué rico ¿Ok? Esto es lo que vamos a hacer como una guarnición ¿Sí? Vamos al horno Los tapas Llevalos, chinitos Horno y pum ¿Y esta para la parrilla re va también, no? ¿Cómo? Para la parrilla va Esta es la misma guarnición que podés poner en la parrilla Sí Las pones en la parrilla y si querés los tapas con un azadero un poquito arriba Para que haga efecto hornito Bueno, estamos haciendo el bife, ya mismo lo tengo que largar ¿Qué hora es chicos? 11 y media 11 y media empezamos Y 32 Marto Fijate por favor Para hacer, vamos a hacer compañía de la carne siempre A mí acostumbré en casa a la familia que pongo una carne en el horno y siempre hay una ensalada ¿Sí? Unas hojas verdes que es simple y demás Pero a las hojas verdes que vos hagas le podés poner un poquito de creatividad ¿Sí? ¿Por qué digo le podés poner creatividad? Claro Por ejemplo, ¿saben la rúcula? ¿Conocen? Parece medio conchetón, medio fino esto la rúcula Bueno, ustedes saben que la rúcula es un yuyo que hay en toda la Argentina Preguntale a algún vecino, vas a ver que te va a llevar al costado de una ruta ¿Eh? ¿Eh? Ah Ah Bueno, hoy estoy hablando, no estoy hablando, es barbaridad Te lleva al costado de la ruta y te muestra la rúcula Ah La quichita al fondo, vení Vení, vamos, vamos Te muestro la rúcula No, si se acuerda que el otro día lo se ve Con los calzas, eh Lo emite Me mostró la rúcula Le mostré, ¿qué le pareció la rúcula? Era grande Y picante, me dijo Y picante, ¿no? Y picante Bueno, mira Champiñón Vamos a cocinarlos un poquito acá, con un poquito de aceite Van a ser para la ensalada Acordate que ya, 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 mismo Ya vamos a hacer entonces nuestro bife relleno Vamos a ir a la carne, los champiñón Vos estás preguntando, Ariel, para qué son Para la ensalada de hojas verdes Para acompañar nuestro platito Vamos a rellenar la carne Para el relleno de la carne Vamos a utilizar nuevamente un guante Eh, si no le molesta Básicamente utilizo el guante Para poder después seguir manipulando todo Sin tener que lavarme tanto Acordate que si vos utilizás guantes en tu casa Es lo mismo utilizar guantes que lavarse las manos, eh Y si utilizás guantes Acordate, lo repito siempre Porque a veces nos equivocamos Y hacemos cosas que no debemos Si utilizo guantes, los utilizo para este trabajo Por ejemplo, tocar la carne Ponerle el relleno Esto tiene... Tiene ajo, tiene sal, tiene pimienta Entonces, para, para Manipular, manipulamos Una vez que los usamos Nos los sacamos, los tiramos No se pueden hacer todas las tareas con los mismos guantes Sal, pimienta, ajo Punto Se oscurece la carne por la sal, la pimienta y el ajo En este momento vamos a rellenar cosas que podemos llegar a tener Unos tomatitos secos Ya tiene mucho sabor con la pasta de ajo que hicimos nosotros mismos Aplastamos los ajos, punto Para que no queden pedacitos Ahí Hoy vamos a ponerle queso ¿Ok? ¡Vamos! Vino, eh, el dios de corte se aperezuró ¡Ay, bravo! Estos son los ojitos ¿Eh? Miren que... Bueno, este, ¿qué es? Impresionante Lo corté en bastoncitos ¿Para qué? Agarro el pate de grasa Lo corto en bastones Se lo colocamos a la carne adentro Así Ahí está Aparte de eso Vamos a... Abundante queso, ¿eh? Miren Le vamos a poner un poquito de perejil ¿Sí? Y voy a enrollarlo Así Mirá Carne rellena ¿Ven que no se nota mucho? Nada Nada Y no se va a salir Ahora Agarramos tres hilos Uno Tres nada más Dos Tres Ahora Acuérdense Atamos Sí Esto es nada más para que se suelde la carne ¿Se acuerdan? Que la abrimos Esta es la técnica para rellenar Que no falla Queda perfecta Horno Hoy todo el horno Siempre 160 grados aproximadamente para la carne Ahora yo te voy a mostrar Vos decís Ariel Ariel Te olvidaste de los huesos ¿Eh? ¿Para qué? Bueno, me olvidé Hoy no lo voy a hacer No, mentira Está todo bien Está en orden Ahora mirá lo que voy a hacer A ver Por ejemplo Tengo acá Esto es romero Sí ¿Se ve? Sí La carne Ahí va la receta La carne Romero Para que perfume Aparte de romero Le vamos a agregar Sal Entrefina Al hueso Donde va a apoyar Le puse sal También Entrefina Mirá Y ahora vamos a hacer lo siguiente Vamos a colocar como estaba la carne Ahí ¿Se ve o no? Sí Sobre el hueso ¿Ven? La parte que tiene el corte Me queda mirando Y donde puse los hilos En el mismo lugar Donde estaban los hilos Voy con otro hilo Pero ahora agarrando la carne Y el hueso Voy agarrando la carne al hueso Bien ¿Sí? Ahora vamos a empezar Pensemos juntos Pensemos ¿Por qué vale la pena lo del hueso? Porque básicamente Ya le había puesto tres hilos Lo podría haber puesto sobre una asadera Al horno y punto ¿Por qué les dije Guarden chicos Si compran la carne con el hueso? Vos podés ir al carnicero Y decirle Deshuesámela y dame el hueso Claro No te va a cobrar más No te va a cobrar más Entonces El hilo Lo pongo acá ¿Eh? Por afuera ¿Para ¿Para qué? Para que la carne se pegue bien al hueso Entre el hueso Entre el hueso y la carne Se va a producir ¿Qué? Vapor Mucho vapor Mucha humedad La humedad hace que las carnes El tejido conectivo La parte dura de las carnes De los músculos Se ablanden Se ablanden Entonces Sobre el hueso Sobre el hueso Va a haber mucha humedad Entonces la carne se va a ablandar Desde adentro Desde la parte interior Hacia afuera Sin ningún problema Y por afuera Vamos a sacar el beneficio del horno Porque por acá afuera Esa parte exterior Se va a dorar Se va a producir Esa reacción Que se llama Demailiar Que es la reacción Que hace que ¿Qué? Que las carnes Queden muy sabrosas Doraditas El hilo que utilizo No hay problema Es de algodón No se quema No le pongas la tanza de pescar Macho Señora No robenle la caja De pescar Por favor Y esto entonces Simplemente Simplemente Mirá ¿Ves los huesos? Sí Tres hilitos Tres marcas a la carne Nada más Está cerrado No hay otra cosa Que después cortar Tac los hilos Va a caer la carne Imaginate acá adentro Yo le puse romero Afuera Pero vos le podés poner Unos dientes de ajo aplastados Un poquito de orégano Ají Lo que a vos se te ocurra El que tiene salvia En una macetita Salvia ¿Sí? Cualquier Cualquier vegetal ¿Sí quieren? Ah ¿Y algo que hacemos En la cocina? Yo cuando voy A mí en mi casa Me dicen No comés mucho Comés poco ¿Sabés quién se come El hueso ese que queda Con toda la carne pegadita? Arielito Se come el huesito Ahí está ¿Les gusta ahí? Sí Chino ¿Vamos al horno, nene? Vamos Horno Tenemos scones Tenemos aparte de scones ¿Qué? Morrones rellenos Morrones rellenos Con morcilla Choclito Acá tenemos Tenemos Unos champiñón Que los fileteen Esto es para hacer Una ensalada distinta ¿Sabés cómo la hago así? Champiñón Le pongo ajo Y acá en este ajo Sí hago que se cocine un poquito Y ahora le voy a poner Acheto balsámico Este es el acheto Acheto en italiano ¿Saben lo que quiere decir? Porque hay gente que dice ¿Compraste acheto? Sí Sí, compré Llevas el vinagre a la mesa Y te dicen No, el acheto Lo que te pedí No, acheto quiere decir vinagre Punto En italiano Vinagre acheto es lo mismo Cuando voy en Italia Yo nunca viajé Pero digo los que fueron Acheto te dan un vinagre Acheto balsámico Es el dulce que nos gusta Es balsámico Bien Mirá lo que hago Esto champiñón Para la ensalada Queda buenísimo Un toquecito de miel Esto queda muy rico Crémelo Miel Lo que nos supusar Acá está Así es Nena Capochone Mano suelta Mano suelta Tuc ¡Hop! ¡Vamos a chino! Muy bien Hay que tocarse más Vamos ahí Sí Un poquitito de Acheto balsámico Acheto balsámico Y ahora Lo único que hago Los dejo sobre el fuego Que se evaporen Mientras que se evaporan Ah Perdóname Perdóname ¿Qué tiene un chimichurri? Como productos básicos Agimolido Esto es algo de más Por si quieren sorprender más a su familia Pones un poquito de sal Pones un poquito de Vinagre Sal y vinagre es la base de muchos chimichurri Le pongo ají molido Le pongo orégano Y le pongo ajo picado Ahora en un segundo Le ponemos un poquito de pimienta Y lo llevo al fuego Al fuego Para que se reduzca Casi todo Quede muy poquito líquido Con esto hago una salsa En un segundo Que es espectacular ¿Sí? Mirá Mirá los champiñón Siento el olorcito a la miel Y demás Muchos abratos Sí ¿Qué pasó? El cumpleaños de Mateo Algo se quemaba Es el cumpleaños Perdón Esto no importa Claudio Si el número ¿Cuánto es? 5, 9, 10 Es lo mismo No voy a mentir Es el cumpleaños del hijo del chino Le mando un saludo a Mateo Mándele Mándele A unas palabras a su hijo En serio Hágalo una vez Teo Lindo cumpleaños Te quiero mucho Y estamos ahí Besitos Muy bien Feliz cumpleaños Teo Un gran abrazo Es un personaje Muy bien Bueno chicos Voy a ir al horno un segundo Porque lo del horno Está oliendo Esto champiñón ¿Qué hice? Miel, acheto, balsámico Ajo, champiñón Feliz Feliz A ver Arriba Vete arriba Si querés Señores Vamos a ir de a poquito Estos son los morrones De ariedito Está bien Me la banco chino un segundo Morrones Guarnición número uno Morrocitos asados ¿Se ven? Si Estos Yo ahora voy a ir a buscar la carne Vas a ver como queda en el hueso Estos morrones Mis queridísimos amigos Para que veas Todo lo que tienen Los voy a cortar Ahí Los voy a cortar Para que vos veas Para que vos veas ¿Ves? Para que vos veas Que adentro tiene El maíz abajo Los granitos de maíz La morcilla El huevito El queso parmesano Y no puede ser otra cosa Que morrico Punto La cebollita de verdeo ¿Eh? Si Esto Ahí está el huevito Yo lo desarmo para que veas ¿Ves? Que no te miento Todo lo que le pusimos Esto que hace Esta es la cebollita de verdeo Todo ahí caliente Da un sabor impresionante La morcillita ¿Eh? La tapita Ahí La parte de la clara Mirá, mirá, mirá Descubramoslo La morcillita El maíz La cebollita de verdeo ¿Sabes lo que me da ganas? Lo mismo que te debe dar ganas A vos Uy, con el quesito Nos hace desear ¡Ay, ay, ay! ¡Te quemaste! ¡Oh! ¡Sombre! Toma agua Con esa bolsa Toma agua Toma agua Toma agua Ahí está Corrame, correme Que voy a buscar Se me pasa el bife, nene El bife El bife, el bife, el bife El bife, el bife, el bife Muy bien Muy bien A ver ¡Ay, ay, ay! ¡Qué brilante! ¡Es un día aéu! ¡Aah! No grites ¡Lárguelo! ¡Boludo! ¡No! NO, ES QUE HABÍA QUE LARGARLO, BUENO, PERDÓNENME, ESTE ES EL BIFE, TE VOY A DAR UN SECRETO, YO NO SÉ, A VER, VÍSTEME ACÁ, BUENO, NO TIENE PAPEL ALUMINIO, IMAGÍNENSE UN SEGUNDO QUE ES PAPEL ALUMINIO, TÍRAME, NO, VOY A BUSCAR UNA TIGERA, BUENO, ESTÁ BIEN, ESTA CARNE A PROPÓSITO NO LA CORTO, AHORA TE VOY A EXPLICAR PORQUE, A VOS NO TE PASA QUE VAS A CÁS LA COLITA DE CUADRIL O LA CARNE QUE MANDASTE, LA TAPITA ASADO EN EL HORNO, LA LLEVAS A LA MESA, RÁPIDO LA CORTAS, Y LLENA DE SANGRE, DE AGUA POR TODOS LADOS, LÍQUIDO, BUENO, LA CORTAS MUY RÁPIDO, SE SACA LA CARNE, COMO ESTÁ CALIENTE, COMO ESTÁ CALIENTE, SE SACA LA CARNE, AGARRAN UNA TAPA, UN PAPEL ALUMINIO, LA TAPAS, LA CARNE NO SE VA A ENFRIAR, AHORA TE VOY A EXPLICAR EL POR QUÉ, A VER, CHICOS, VAMOS A DESPRENDER, FÍJATE ACÁ, CORTAR TREZ HILOS QUE TENÍA POR AFUERA, ESTÁ VIENDO, CONTENTO PORQUE TENÍA EL MEJOR PROGRAMA. ESO. A VER, AÍ. A VER, AÍ. SEÑORES, VOY A CORTAR A VER CÓMO ESTÁ ESTO. QUÉ RICO, QUÉ RICO. ¡BRAVO, PATO! ¡BRAVO, PATO! MIRA CON EL TESITO, EL TOMATE. LLEGÓ A LLITO. ¿CÓMO ANDA PATO? BIEN, CONTENTO PORQUE TENÍA EL MEJOR PROGRAMA. A COMER. A COMER, ES EL QUE TENÍA DE COMER, POR ESO. BUENO, MUY BIEN, EH. A FULL AHÍ EN EL CUBO. MIRE, VOY A CORTAR ENTONCES BIFE. AHÍ, YO TE CONTABA ANTES, TE CONTABA ANTES QUE LA CARNE, VEN QUE NO SE LLENÓ DE JUGO? BUENO, CUANDO YO SACO UNA CARNE DEL HORNO, ESTÁ A 200 GRADOS POR AFUERA. EN EL AIRE CUANTO HAY ACÁ LA TEMPERATURA, 30 GRADOS, 25, 20, 19. LA DIFERENCIA ES TAN GRANDE, EN REALIDAD ESTA. POR AFUERA LA CARNE ESTÁ A 200 GRADOS. PORQUE SALIÓ DEL HORNO A 200 GRADOS, 180. ENTONCES, AFUERA LA CARNE NO ESTÁ A 200 GRADOS, SI NO ESTARÍA CARBONIZADA. ESTÁ A 70. LA DIFERENCIA DE 200 A 70 GRADOS QUE HAY EN EL CORAZÓN ES TAN GRANDE QUE CUANDO CORTO, ¿QUÉ PASA? ESPLOTA. Y SALEN TODOS LOS JUGOS. ENTONCES, LO QUE TENÉS QUE HACER ES QUE SE ENFRÍA UN POQUITO POR AFUERA. ENTONCES, BAJA A 120, LA CORTA, LA DIFERENCIA CON EL INTERIOR, NO ES TANTO Y NO SALEN TANTO. PERFECTO. PERFECTO. ¿SE ENTIENDE? BIEN. ENTONCES, MIRA, ESTE QUEDó. POR FAVAR. MIRA, CARNE, AHÍ, CARNECITA, AHÍ ESTÁ. PATITO, ¿CÓMO LO VES ESTO, NENE? YO ME METEN, AHÍ, LO SÉ, PONGO AHÍ ARRIBA DE LA CARNE. LA PRESENTACIÓN ES MUY IMPORTANTE, NO ES. Y TODO EMPIEZA ENTRANDO, VISTES, TAMBIÉN POR LOS OJOS. EN LA CARRERA DE GASTRONOMÍA DE CHEF SE HACE UNA PEQUEÑA PRESENTACIÓN. SIEMPRE, SIEMPRE, TODO COMIENZA, TODO COMIENZA POR LOS OJOS. AHÍ, EL JUEVES EN EL CUBO, A QUÉ HORA ES? TODOS LOS JUEVES EN EL CUBO, EN EL TEATRO DEL CUBO, SE LA HAYA A LA VUELTITA DEL ABASTO A LAS 10 DE LA NOCHE, PATO CRIOLLO, CON TODOS LOS PERSONAJES QUE VIENEN ACÁ, BETO CASELA, CARINA, COPOLA, CACHITO CASTANIA. ESTÁN TODOS. TODO LO QUE ESTOY PRESENTANDO ACÁ EN ESTE PROGRAMA ESTÁ AHÍ EN EL CUBO. PERO MAÑANA A LAS 10 DE LA NOCHE, AHÍ PODÉS IR A VER PATO CRIOLLO. MAÑANA A LAS 10 DE LA NOCHE, EN EL CUBO, LO VOY A VER. GRACIAS PATITO POR LA BUENA HONDA HABER ESTADO, COMPARTIR SUS PERSONAJES CON NOSOTROS, LA PASAMOS MUY BIEN. GRACIAS PURITA VOS, POR ESTAR TAMBIÉN. CHICOS, 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 CHICOS. CHICOS, GRACIAS A LA GENTE AHÍ EN LAS CASAS, POR CHEGUIRNOS, POR PASAR UNA BUENA MAÑANA ACÁ EN QUÉ MAÑANA. SEÑORES, ESTA ES LA SALCITA QUE HICE, UN POQUITITO DE MANTECA, PONEMOS LA REDUCCIÓN DE QUÉ? DE AJÍ MOLIDO, ORÉGANO, AJO, VINAGRE. VES, LE PONGO UN POQUITITO, ESTA NO ES PARA PURITA, TIENE UN POQUITO DE MANTECA, PERO MIRA. AHÍ ESTO SE LE QUIERO MOSTRAR A ESTEBAN Y MARIZA, BUEN DÍA. OLA, BUEN GIORNO PER LA MATINA. BUEN GIORNO. QUE DICE, COMO ANDA DECORADOR. EH BENE, BENE, BUEN TIEMPO SAVE CHINA, BAMBINO. MIRÁ, EL TOQUE FINAL. ESTE ES EL TOQUE FINAL. ESTE ES EL TOQUE FINAL. RICO. BUENO, COMO LO VEN EL PLATO, LOS ESCONDE QUESO CHICOS. MARAVILOSO, MARAVILOSO. MORRONES, ME ENCANTAN LOS MORRONES. MORRONES RELLENOS. SE ME TRABA LA LENGUA HOY, ESTEBAN. SOBOR, 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 SOBOR. ME GUSTA, ME GUSTA EL COLOR, EH, PRESENTAR UN PLATO CON COLORIDO ME ENCANTA. BUENO, ESTO ES. CON UN BUEN COLOR, QUEDA MUITO, AHÍ ESTÁ, CON COLORCITO. MUY BIEN.